La navegación en el atrato. Los hábiles navegantes del atrato miden la profundidad del río con su palanca, evitando atascos en aguas poco profundas y guiando su champa con el canalete. Sus vidas se ven afectadas por las intensas lluvias tropicales que convierten al atrato en uno de los ríos más caudalosos del mundo. Por siglos, indígenas y afrodescendientes del atrato han tallado con maestría canoas o champas a partir de un solo tronco. Durante la colonia, los españoles encomendaban a los indígenas el transporte de alimentos para las minas, mientras destinaban a los esclavizados al agotador trabajo minero. En el siglo XVIII, los esclavizados liberados y sus descendientes se convirtieron en bogas, compitiendo con los indígenas por el comercio de alimentos para las minas. Los atrateños se acostumbran poner un recatón en la punta de la palanca, una protección de metal que evita su desgaste. En el pasado, cuando ocurría una desgracia como un fallecimiento, un vecino se convertía en mensajero de tristezas, navegando por el río para comunicar la noticia a aldeas cercanas. Al oír el rápido y agitado golpeteo del recatón, indicando la prisa del boga por llevar las noticias, los vecinos acudían a la orilla para enterarse de lo sucedido. Los comerciantes de madera anteriormente solían construir balsas uniendo los mismos troncos que transportaban para la venta, y luego las manejaban con destreza. Hoy, los mayores evocan tiempos anteriores a la violencia, cuando navegaban lanchas desde Cartagena a Quibdó, transportando pasajeros, madera y productos.